El que sigue al hombre de Atila Obvio, obvio escucho Resulta que Obvio, obvio Resulta que Hicieron paro de noche los carros Y no había ni un carro Entonces un camión ahí Haciendo El viaje para ayudar a los A los ciudadanos ¡Pah! Se llena azupe, azupe A Santo Domingo Llenito el carro Un mudo se sube también ¡Pah! Arriba Cuando en eso pasan por El puente del ejido Y el mudo ¡Pah! Contra el puente abajo Todita la gente se baja A verle al mudo Ya sabe de esta Un doctor le ve ¡Un doctor! ¡Un doctor! Se muere, se muere este mudo ¡Un doctor! ¡Un doctor! Se muere este mudo El mudo yendo esquí Pero ¡Qué alias que han estado La Reina Claudia! Un gancho para presente Un gancho para presente Se acabó ¡Tercera vuelta! Último ¿Quién habla? El caunitón Yo nunca he contado cachos Aquí les hacen hablar A los mudos Pero los mudos nunca hablan Pero aquí Los que intervienen Hacen hablar a los mudos ¡No! Yo voy a contar un cacho De un par de retardados Tartamudos Eran amigos íntimos Y todas las noches Se encontraban Cuando va de Una noche Nada Otra noche Nada Cuando a los dos meses Se encuentran Y le dicen ¡Hola Cholo! Dice Todita la noche Me voy a verte a vos Y no te encuentro Ah, no me encuentras Porque yo ya estoy En la escuela nocturna Vos no sabes Quien es el Mariscal Sucre No sabes Quien es Simón Bolívar Quien es Jorge Washington Yo sí sé Vos ignorantes No sabes Ah, lo otro Resentido Viendo que le dicen Que es ignorante Dice A ver Yo te voy a hacer Una pregunta Vos que soy sabio Le conociste al José ¿Cuál José? Pues Yo sí le conozco Vos no le conocí Avísame ¿Cuál José? El José El que le visita A tu mujer Mientras vos Estás en la nocturna Tengo que ponerme A dos metros de insta El José ¿No? ¿Sigue este José ¿O no? Sí Sigue sabe Última vuelta Los ojos Les meto los cachos Yo A contorrito Resulta que se casan Un par de gordos Al siguiente día Se divorcian Porque no les alcanza La cama Un espectáculo Un espectáculo de este contorrito Es que sigue ¿Cuántos quedaron en definitiva Para la última vuelta? Cinco creo ¿No? Bueno Adelante ¿Quién habla? Les habla el negro Sin herir susceptibilidades De nadie Alguien no Un chino se cae del quinto piso Saúl Se destina el toque El que sigue Al nombre de Atila Al nombre de Atila ¿Quién habla? Les habla Ratadura Como ustedes saben Vivimos en una época En que los jóvenes quisieran ser viejos Los viejos quisieran ser jóvenes Los solteros quisieran ser casados Y los casados quisieran estar muertos Las mujeres quisieran ser hombres Antiguamente Aló, por favor Mándeme tres chapas No se dice chapa Se dice señores policías Disculpe Yo creí que estaba hablando con Kibi Cachazo señores Cachazo Cachazo señores Llega a hablar Obvio, obvio, escucho Resulta Obvio, obvio, escucho Resulta que tres monstruos Estaban parados En Santo Domingo Señor, se va afuera ¿Pero por qué Se ha olvidado meter a los de la radio? Bueno, fue el último caso Bueno, se terminó Incógnito Adelante, incógnito Compactos militares retirados Se encuentran a las seis de la tarde En la Plaza de la Independencia De Cholo ¿Qué hacemos? Vamos, dice Jugamos un cuarenta Muy bien Pero media nomás apuesto yo No, dice Si te gano Te picas Si un hecho pidamos la botella Muy bien Coge un taburete el uno El otro coge la silla Y en la mesa Dos y dos más Y dos Toma para que estudies Y esto que yo otro Ahí Cuando empiezan a contar Ya estaba el uno en treinta y ocho El otro en treinta y seis Y empiezan a contar Cuando se rompe la pata del taburete Y se cae Mesa ¿Por qué? Pues ¿Dónde cae? Háblame, chulo Resulta que un señor Se encuentra con un amigo Y dice Oiga, amigo Por si acaso no tiene un cigarrillo Si señor, tenga Y por casualidad No tiene un fosforito Si señor, tenga Y por si acaso no quiere Que le he fumado también La verdad Sería mucho Porque ando un poco enfermo De la garganta Si le sale Afuera de chulo El que sigue al hombre De la nueva papelería ¿Quién habla? Oh, no me escucho ¿Cuál fue ese? Para nuestros amigos oyentes Quiero explicar el porqué La risa antes del cacho Mientras decía Habló bizcocho Por ahí Grito de atrás Habló bien Ahora sí el cacho Resulta que un ecuatoriano Oh, no me escucho Resulta que un ecuatoriano Y un gringo Estaban discutiendo Oh, mister Allá escribir Love Love Y pronunciar Love Oh, dices No es nada pues En tu país Escribir Policía Y pronunciar Chapa ¿Sigue o sale? Sí Bueno, este Quisiera que No posible Ya, sí me entienden, ¿no? El que sigue Al hombre de la nueva papelería Les habla de raspadura El rico hacendado Le dice al hijo Hijito Para dejarte yo mi herencia Tienes que casarte Cada siguiente día Papá, ya tengo novia ¿Quién es, hijito? La hija de la Mercedes de la Hacienda Dice No puedes casarte, hijito Esa es tu hermana Pero papá Una aventura, hijito Cada otro día Papá, ya tengo novia ¿Quién es? La hija de la Hacienda del Alto Pino No puedes casarte, hijito Es tu hermano Otra aventura Ya, diez hermanas Te va a donde la mamá Y le dices Habla que papá No quiere que casarte Porque todita Es así, hermano Cásate nomás Acá ser el hijo de él ¡Cachazo! ¡Ese sí fue! Muy bueno Muy bueno Muy bueno Cosa que era incógnito Dice desde allá Muy bueno El que sigue Tercera vuelta Nombre grande Al nombre de la nueva Poptel ¿Quién habla? Incógnito Un tipo que estaba Medio bebido Se entra a la botica Y dice Señorita Ten minutos Al cárcel Se en un vasito Cuando en ese rato Entra un gringo Y dice Dame Viva Perú El otro levanta El puñete Y le da en la nariz Y le da en sangre Oye El poesía dice ¿Cómo es posible Que me saca sangra A mí Este caballero Dice ¿Por qué le pega? O que viene Alguien Delante mío Vive el Perú Yo Dice Caballero Yo no he dicho Vive el Perú Sino Big Vaporú ¿Quién habla? Resulta que ha venido Un chagrita de Río Bambas Entonces Ha estado paseando Hace medio día Por el edificio Del El Palacio de Justicia Busca y busca Busca y busca Y el portero Viendo que seis horas Buscaba Le dice Ve dice Chagrita ¿Qué buscas aquí? Dice Ve patrón Por si acaso Vos no conocís El consultorio Del doctor Novillo Doctor Novillo 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 Aquí no hay ningún Consultorio Del doctor Novillo Lo que hay aquí Es el consultorio Del doctor Entonces Cae el mismo Hace el patrón Porque hace tiempos Que no le veo ¿Quién habla? Les habla Joel Un amigo me decía ¿Cómo haré para que no me lleven a la construcción? Yo le digo Haz como Morlaco Sácate toditas las muelas Toditos los dientes Y no te llevo Así fue Se había hecho sacar toditas A los cinco días Le encuentro Yo le digo ¿Qué fue? No te han llevado No hermano He tenido los pies planos No te han llevado a la construcción ¿Qué hablas? Morlaco Resulta que Cabezón estaba por ahí Con el papá Le dice Oye papá Diciembro de estas semillas Nace un arranjo Claro Dijito Qué raro ¿Por qué qué raro? Porque saqué de una mandarina Habla Galpadura Si usted después que una vez un caníbal se va a la África a cazar jíbar En eso los jíbaros primero le cogen a él El jefe le atriba ordena Dice Métale a la olla Ven en papas Esquintales pongan en la olla Echen cubito Mami Y fuego Ya se estaba Quemando Se quería salir Dice Ahora me salvo Ahora me salvo Se va a salir Le daban su garrotazo Se quería salir Estaba de un garrotazo Dice El jefe le atriba ¿Por qué le pegan? Dice Ya nos vamos a comer Es que se dice Ponemos las papas Y es que se ha estado comiendo Ay 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 Quiero hablar En pleno vuelo de un avión Les habla Joel En pleno vuelo de un avión Saca el mundo de un revuelvo Y le dicen Bumbo a Miami Que después del tonto Si a Miami mismo vamos Porque acaso Nos quieran llevar a Cuba Voy a contarles La historia De Albino Que un día Se marchó de su casa Se internó en el bosque Su madre dijo Ven Albino Y Albino No vino Entonces la madre suplicó Ven Albino Pero Albino No volvió Y dijo la madre Ven Albino O llama a tu padre Y del miedo al padre Tampoco vino Entonces entró la madre de Albino Y llamó a su padre Salió su padre Y con voz de trueno Gritó Ven Albino Entonces si Albino Tampoco vino Y dijo el padre de Albino Si no viene Saco la escopeta Y Albino No volvió Entonces entró El padre de Albino A la casa Sacó la escopeta Y disparó Pan pan Y al pan pan Albino vino ¿Quién habla? Habla Batilongo Resulta que una pulga y un pulgo Cono Tuvieron un hijito Y pum Se les muere De la pena De que les asienta En el cuartel Por Pascuas De Navidad Habían matado gallinas Muchas gallinas Y estaban repartiendo A los soldados Y decía El capitán Soldado cabezas A usted la cabeza Cabo argüello Para usted el cuello Soldado toala Para usted el ala Sargento padilla Para usted la rabadilla Cabo angulo A mi alcaldito Mi capitán Gracias Se topan Se topan Dos vecinas Las tradicionales vecinas Ay vecina Ni sabe Le coge Pesel Con A mi marido Diera visto Los piecitos Por aquí Las piernitas Por allá Por allá Etcétera Por allá Las manitos Por allá Si parecía Que he caminado La cabecita En la pared Parecía propaganda Comunista Las pipas Colgadas En los alambres El pechito Por aquí El corazón Se le salía Por la boca Que estaba Por acá Ay vecina Yo Reuniéndole A mi marido Buscando Encuentro Encuentro La oreja Le digo ¿Qué te pasó? Me muero Vecina Qué gracia Que tiene Para conversar Las cosas ¿No? Y no le contestó ¿Qué me va a contestar Si le he estado Hablando Por la oreja Sorda En la guerra De los cuatro días Después Después de la guerra Recogían los cadáveres En camiones Hacían fosas comunes Y les enterraban Una señora Vea señor Cómo ha de ser justo Aquí se entró Un enfermo Hace cinco días Ya se murió Ya está oliendo mal Llévelen Vea señora El camión está lleno No hay donde poner un cadáver Entonces por lo menos Cambien por uno Que esté fresco Dice Un México Como es Unos gringos Pues que volaban En el cielo de México Habla canelazo Unos gringos Volaban en el cielo de México Pues no Así es que Se le apaga los motores Pues y los gringos dicen Atención Atención México Dice Toro de control México Estamos con los motores Apagados Buscaremos instrucciones Por favor Hazte el mensaje Porzoso Y los mexicanos dicen Sí Para nuestras instrucciones Padre nuestro Que están los llenos Antes ¿Quién habla? Habla canela Un mudo Pues le conversa Al otro Le dice Y le dice ¿Sabes? A una mujer Que yo ando enamorado De mañanita Le encontré Y le dije Esta primavera Que linda flor Que ha florecido En la mañana Y después Ella me dijo Que le vaya a ver En la casa ¿No? Quien me fue a ver Y le hago Y ella sale al balcón Del tercer piso Que ha sabido trabajar Y me dice No están aquí Mis patrones Dice Yo estoy bañadita Estoy todo bien Y yo le dije Tanto es inconveniente Que me pones mejor Me voy Y el que sigue Le dice El hijo A su madre Mamita ¿Quién es Mi papá? Espérate Hijito Abre la cómoda Busca unos papeles Saca una foto Del periódico De hace años De 16 pillos Que se han fugado Del penal Escogé nomás Hijito Y yo ni el alboroto Ni me fijé Ay Dios mío El que sigue Quiero hablar El que habla Joel El señor Tomado Les conversaba A sus amigos Hermano Vengo De una fiesta Hasta Vasenillas De oro Hermano Vos estás chumado Vasenillas De oro Hermano Vamos los relojes Vamos Apuestan los relojes Vamos a la fiesta Y pues Pedro dice No, no, no entran señor Vea señor Si yo no voy a bailar Solo quiero que mis amigos Vean La vasenilla de oro Vasenilla de oro Señores de la orquesta Aquí está el borracho Que se vomitó en el saxo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.